¡Qué gran venidas a los saxofones! Mucho más en la Cuba y la Tarra, bueno, guitarra. Carlos Greco en el saxofón alto. Este ciclo se lleva todos los viernes. A partir de las 9 de la noche empezamos a transmitir a través de Radio Noval. Bueno, esperemos que los que están del otro lado ahí en la red nos estén escuchando. Cualquier comentario es bueno. Esperemos que se haya seguido. Las sesiones todas se graban y en algún momento habrá por ahí materiales a la venta de las sesiones. ¿Sí? Bueno, pues empezamos. Gracias. ¡Gracias! 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 y 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